... Tras el rechazo de los gremios, el gobierno provincial otorga por decreto el aumento que ofreció a docentes, así lo anunciaron en una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno. Anticiparon que se liquidará por complementaria el aumento ofrecido, además solicitaron a los gremios docentes levantar los paros anunciados para este miércoles y jueves. Paraná, jubilados municipales reclaman el pago de un adicional otorgado a los activos. En el marco del reclamo, los jubilados y pensionados municipales concentrarán este jueves para manifestarse ante el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná. Será que diga cuándo pagará el adicional y que cumpla, es lo que indicaron a el once. Luego del incendio, personal del Hospital San Roque recibe asistencia psicológica. Tras el incendio que afectó la Sala 4 del Hospital Materno Infantil, se activó el protocolo de ayuda para asistir en su estrés postraumático a las personas que estuvieron durante el siniestro. Mientras, se continúan con las obras. Labor solidaria. Solicitan donaciones para merendero que reparte 210 porciones de comida en barrio de Paraná. Debido a la difícil situación económica, desde el merendero Lanelli, de barrio Croacia Sur, imploraron por donaciones de alimentos para continuar con su labor solidaria. Nos duele cuando la comida no alcanza, es lo que le contaron a el once. Juegos paralímpicos. Juegos fueron designados los abanderados argentinos en París 2024. El velocista Hernán Barreto y la tenismesista Constanza Agarrones serán los encargados de llevar la bandera argentina en lo que será la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos en Francia. Estos juegos, que se desarrollarán desde el 28 de agosto al 8 de septiembre próximo, tendrán de Entre Ríos la representación de siete atletas de diferentes disciplinas. ¡Gracias! Arrancamos el desarrollo informativo, noticias a la noche en esta jornada de martes 13 de agosto con lo que tiene que ver con el gobierno provincial y las paritarias docentes, sabido es lo que sucedió esta mañana, lo contábamos en los títulos, el gobierno provincial estará abonando por decreto el ofrecimiento que realizó a los gremios docentes y que fue rechazado en principio por 3 de los 4 gremios del frente sindical. Ya vamos a hablar al respecto de la propuesta y de qué trata. Justamente nosotros nos vamos a situar ahora en la palabra de los referentes de SADOP, que dicen que el sueldo no alcanza y están dispuestos a llevar adelante el paro el próximo miércoles y mañana y pasado de 48 horas, como habían anunciado, algo que el gobierno provincial esta mañana pidió que se levante. Nosotros ahora mostramos lo que decían desde SADOP respecto de la medida de fuerza que van a llevar adelante. Bueno, después de un consejo directivo que llevamos adelante, después de haber tenido el mandato de los delegados de toda la provincia, de nuestros delegados, de todas las escuelas privadas, de todo Entre Ríos, es que decidimos seguir acompañando la medida, tanto de ACMER como AMET, en este frente gremial. Y bueno, es que estamos adhiriendo a estas jornadas de paro también. Bien, el día viernes se realizó la tercera propuesta, la cual han declarado insuficiente. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, que todavía está, bueno, todavía está muy lejos de lo que es la realidad de los trabajadores de la educación, tanto del ámbito de la educación técnica, de la educación privada y de la educación de los estatales. Es por eso que estamos en esta lucha, porque nos afecta a todos por igual. Los docentes de las escuelas privadas también. Nos está pasando que, bueno, desde el principio de año, con el FONIL, la conectividad que se ha quitado, y bueno, después con los aumentos que no han sido suficientes y hemos quedado por debajo de los índices inflacionarios. Y bueno, no hemos recuperado el poder adquisitivo, también hubo muchos aumentos en distintos rubros, bueno, impuestos, estos últimos impuestos de la luz y el gas han venido con mucho aumento. Y bueno, se ha notado mucho en el bolsillo de los trabajadores y de la educación. Nosotros que recorremos todas las escuelas, nos manifiestan la preocupación por no poder llegar a fin de mes. El docente está atravesando esa situación hoy. Llegado, pasado el 15, el 20, ya no tiene muchas veces con qué contar para poder llegar a fin de mes. Bien. Respecto, bueno, al gobierno ahora, ¿qué esperan que brinda alguna respuesta? Pasado el paro de las 48 horas, ¿cómo creen que va a continuar la situación a partir? Es lo que esperamos. Apostamos al diálogo, queremos eso, queremos que se mejore la situación de nuestros docentes, que haya un porcentaje de aumento que se note en el bolsillo de los docentes. Y bueno, es por eso que estamos en estos momentos, también porque nuestras bases los piden, así los piden y así los representamos. Y bueno, queremos mostrar la realidad de la docencia, de lo que están pasando. Es evidente que se hace cada vez más difícil poder llegar a fin de mes. Hasta allí la palabra del referente de los docentes privados. Ya vamos a tener las repercusiones en los demás gremios, pero vamos a compartir la palabra del Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, en lo que fue en la conferencia de prensa hoy, estuvo junto a la titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, dando cuenta de este anuncio que se estará pagando el aumento ofrecido en la tercera reunión que mantuvo con los gremios docentes, de manera cola complementaria. También pedían, esto que les mencionaba antes, que levanten el paro de mañana y pasado, algo que fue ratificado por otros gremios, también lo vamos a estar abordando en esta noche. El gobernador ha decidido sacar por decreto un aumento que les paso a describir y que se haría efectivo a partir del día de mañana por decreto. En primer lugar, la pauta salarial de 5% sobre el salario de julio, la pauta inflacionaria que indique el IPC sobre el salario de agosto, una suma fija no remunerativa de 120.000 pesos en tres cuotas de 40.000, y un incremento del salario mínimo docente de 379.000 pesos a 450.000 pesos. Esta medida impactaría sobre los salarios de julio que se pagan por complementaria hora y van a cobrar próximamente los trabajadores docentes un aumento de casi 30 puntos en la base de la pirámide. Es decir, los docentes que menos ganaban se van a encontrar hoy como mínimo en sus salarios, un salario mínimo de 490.000 pesos, entre incremento de piso más el bono. Esto significa un esfuerzo enorme, como decía el Secretario de Finanzas para la Cerca del Estado, pero el gobernador está dispuesto a hacerlo. Y de ya decirles que instamos a que se levanten las medidas de fuerza de pasado y de mañana. No es razonable que en este contexto los chicos sean la variable de ajuste, las familias sean la variable de ajuste. No creemos en eso, creemos en el diálogo. Vamos a seguir con vocación de diálogo, vamos a seguir negociando, vamos a seguir instando a la paritaria, vamos a seguir poniendo el valor, la fuerza de la negociación colectiva, pero pedimos y apelamos a la cordura y a la responsabilidad. No hay otra manera de salir de los contextos de crisis si no es entre todos. No se sale de estos momentos en una guerra de unos contra otros, sino todos juntos, que es lo que el gobernador interpela permanentemente. Allí Manuel Troncoso, la veíamos Alicia Fregonese, como mencionaba, y también el secretario de Presupuesto y Finanzas, Uriel Brunbacher, que se refirió a la realidad económica que está atravesando la provincia de Entre Ríos con las dificultades al respecto. Y dio detalles justamente de la situación que está atravesando las arcas provinciales en este marco, justamente que se ha decidido en la jornada de hoy pagar por decreto a los gremios docentes lo ofrecido, que fue considerado insuficiente en principio por los gremios. Venimos con caídas fuertes de recaudación, fundamentalmente en estos últimos meses, en torno al 20%, lo que nos lleva a estar a niveles similares a los que teníamos en la pandemia, con lo que todo eso implica, digamos, el Estado en esta situación, en esta oportunidad, sigue llevando adelante un montón de servicios que en época de pandemia habían quedado relegados, propio del confinamiento, del aislamiento que se había producido, pero en esta oportunidad todo sigue funcionando. Entonces, esta oferta que claramente describió Manuel, se hicieron con esta fuerte caída de los ingresos de la provincia, en torno al 20%, repito eso porque son números importantes a la hora de hacer una oferta que tiene que ser sostenible, que tiene que ser pagable en el tiempo y cuando digo pagable en esto, también pongo de relieve y lo he hecho también en varias oportunidades luego de cerrar las paritarias. Desde que estamos frente al gobierno provincial, nunca alteramos el cronograma de pagos. No alterar ese cronograma de pagos también implica un costo para el gobierno provincial. Ese costo se viene asumiendo en pos de no alterar la economía de cada una de nuestras familias. Sabemos que la situación de coyuntura es compleja y si a eso nosotros le agregaríamos un estiramiento, por decirlo de alguna manera, del cronograma de pagos, también alteraríamos las economías familiares y ese costo hoy por hoy lo sigue sosteniendo la provincia. Hoy el esfuerzo que está haciendo la provincia por sostener la masa de empleados es importante y no hemos hecho ningún tipo de ajuste por ese lado. Me parece que esto también es relevante porque esto también es mantener las fuentes vivas de trabajo. Allí pasaba justamente Uriel Brunbacher dando cuenta de la situación desde la Secretaría de Presupuestos y Finanzas de la provincia de Entre Ríos. Nosotros con más repercusiones, en este caso, ACMER, luego de lo que fue esta conferencia de prensa, ha ratificado las medidas de fuerza. Nosotros estamos en contacto con María José López Ortiz, que es del gremio ACMER Paraná, para consultarles justamente, es así, digamos, ya está ratificado, el paro no se levanta y de qué manera lo resuelven en el grupo, en este caso en Paraná, pero sabemos en toda la provincia de Entre Ríos. María José, buenas noches. Bueno, qué tal, buenas noches. Así es, el paro se sostiene, se ratifica, el paro fue votado en un congreso y solo podría ser levantado por tal situación, o sea, solo un congreso podría levantar un paro que fue votado por amplia mayoría. Entonces, ratificamos esta medida de fuerza para mañana y para el jueves. También entendiendo que la propuesta había sido rechazada y la conferencia de prensa, claramente, que acabamos de escuchar hoy a la tarde, nos da como la fuerza de seguir adelante en esta medida y de concretarla en una concentración y volanteada que ya tenemos prevista, venimos organizando ya en la ciudad de Paraná y replicándola en las distintas filiales del departamento para dar a conocer esta realidad docente donde el salario está debajo de la línea de pobreza, debajo de la línea de indigencia en algunos casos, y donde el aumento primeramente ofrecido y ahora otorgado resulta insuficiente por numerosas razones que ya fueron enumeradas y por algo se venía rechazando desde hace bastante, ¿no? María José, y la valoración que hacen de esta decisión del gobierno provincial de ofrecer y otorgar precisamente este último aumento, esta última propuesta de manera, por decreto, digamos, ¿qué valoración hacen ustedes? Bueno, claramente es unilateral, claramente el sindicato se ha posicionado siempre contra cualquier monto que no sea remunerativo y bonificable, lo que comúnmente se conoce como montos en negro. Se agrava esta situación en que tampoco impactan los compañeros y compañeras jubilados. Nosotros somos un sindicato docente que tanto representamos activos como jubilados, y entendemos que cualquier aumento debe impactar en ambos, por eso entendemos que es una propuesta inconstitucional, que insisten en darla, y bueno, el sindicato siempre fue claro en ese posicionamiento de que todo monto debe, por un lado, impactar en activos y jubilados, y además también respetar la carrera docente y el escalafón. Entonces, claramente ese aumento de elevar, si bien es urgente y es necesario que los compañeros que cobran el salario inicial suban, este aumento que lleva a 450.000, el básico, claramente achata, como nosotros decimos en nuestro comunicado, achata el escalafón docente. Y además también genera, cuando ellos lo anuncian, de algún modo como un 30% de aumento, genera como falsas expectativas o falsa información en lo que realmente impacta en el grueso de los docentes que no ven reflejado eso en su salario. Por supuesto, entonces ratificada la medida de fuerza, y te consulto respecto de cómo se sigue en esta situación, tuvieron tres reuniones del Frente Sindical, tres de los cuatro gremios consideraron insuficiente y se van a plegar a lo que será la medida de fuerza de mañana y pasado, pero cómo se sigue con el diálogo, algo que han resaltado de los diferentes gremios, incluso ACMER también, que hay con provincia, pero obviamente la situación sigue sin resolverse. Sí, la voluntad de diálogo siempre está, en definitiva, pero con la voluntad de diálogo el compañero no ve la posibilidad de llegar a fin de mes, de pagar sus cuentas, de poder alimentar a su familia, de pagar sus alquileres, y nuestra herramienta como trabajadores es la medida de fuerza, y por eso es que la estamos concretando, y como toda medida en nuestros sindicatos se resuelven a través de los congresos, de las asambleas, de los congresos, que bueno, seguirán teniendo su, en las próximas jornadas se irán resolviendo en función de lo que se vaya dando a través de las discusiones en los ámbitos orgánicos que tenemos, por supuesto cada sindicato tiene sus mecanismos de decisión, pero siempre buscan esta democracia y de algún modo representa al conjunto de la docencia que fue el que rechazó la propuesta, cuando a veces se habla de la bancada sindical o la dirigencia, la dirigencia sindical no resuelve nada por sí misma, siempre es una consulta a los docentes, entonces el conjunto de la docencia que está diciendo, este aumento es insuficiente, necesitamos una recomposición salarial con los puntos que ya explicitamos y que venimos insistiendo, entonces creo que es claro el posicionamiento y la disposición al diálogo siempre está, porque nuestros puntos han sido siempre muy claros, y están públicos y bueno, eso es lo que nos sostiene y nos fortalece, también un poco decimos, vamos a estar en la calle mañana expresando y contándole a la gente por qué paramos, y otra cosa también poder decir, el paro no es inconstitucional, como se dijo en la conferencia de prensa, inconstitucional es que paguen montos en negro, además las escuelas se garantizan abiertas los días de paro y los comedores están abiertos, porque también se escuchó decir que los chicos no pueden ir al comedor porque estamos de paro, las escuelas se garantizan que estén abiertas porque entendemos que la necesidad de los comedores hoy es fundamental también. Bien, el paro no se levanta, lo decías, porque ya fue resuelto en Congreso y se necesita una reunión similar para justamente levantarlo, pero también desde el gobierno dicen que docente que no trabaje no va a cobrar, o sea, se ratifica esta medida de que quienes se adhieran al paro no van a estar cobrando sus días, ¿eso cómo lo valoran ustedes? Y de algún modo es una presión más sobre el sector trabajador donde la única herramienta para manifestarse es el paro, que vuelve como a castigar más en este salario ya recortado, que descuenten esos días, pero bueno, es parte de la lucha que estamos dando y claramente no ayuda a resolver el conflicto, eso entendemos. Bien, y la otra pregunta que te quiero hacer ya agradeciendo tu tiempo aquí en la pantalla del 11 es de qué manera, si tienen previsto un Congreso en el corto plazo, es una de las preguntas y la otra es las actividades que van a llevar a cabo mañana y pasado en el marco del paro. Bueno, la primera pregunta no tengo una respuesta en este momento, no tenemos fecha definida que pueda confirmarte, y en cuanto a la segunda pregunta, si vamos a estar en cuatro puntos de la ciudad, en Plaza Primero de Mayo, en Almafuerte y Caputo, a mí me estoy acordando, Almafuerte y Caputo, Avenida de las Américas y Ramírez, y General Galán y Avenida Ejército. Cuatro puntos estratégicos para que los docentes puedan acercarse a aquel que le quede más cerca, poder compartir con los compañeros de la zona, haremos volanteada, carteles que visibilizan nuestra situación, aprovechando que son espacios de circulación de vehículos, no va a haber corte de tránsito, simplemente dar a conocer, volantear en los semáforos, es decir, compartir con la comunidad. Te escucho, te escucho perfecto. Ah, perdón, esta realidad de que el sueldo no alcanza y de que cómo hacemos para vivir con un sueldo docente, mantener una familia, y bueno, así que esos cuatro puntos que están socializados también en nuestras redes para que los docentes mañana se acerquen y visibilicemos la lucha. Y el jueves vamos a estar frente al Consejo de Educación también con una concentración y cartelidad a las 11 de la mañana. María José López Ortiz, muchas gracias, desde Acmer, Paraná, en diálogo con nosotros aquí en este marco de lo que fue el anuncio del gobierno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nosotros con esta información nos vamos a dirigir a la primera pausa en Noticias a la Noche con una jornada que tiene mucho de esto, de la decisión del gobierno provincial sobre este decreto para pagar el último ofrecimiento salarial a los gremios docentes. Acmer ya ratificó las medidas de fuerza, veíamos también en el inicio a Sadov, en un rato vamos a estar teniendo más repercusiones de esta información. Así está la Casa de Gobierno a esta hora, cuando estamos pisando la hora 21 en punto, 13 grados 9 décimos, la temperatura en la ciudad de Paraná, jornada agradable durante el día, en la noche la temperatura también está más que agradable. Y les dije ayer que el lunes fue el día más frío de esta semana, va a ir ingresando en los valores nominales y las sensaciones térmicas, pero eso te lo voy a contar en un rato nada más, hacemos la pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 voz contar con un producto de calidad y excelencia. Te conocemos y creamos soluciones a medida. Yapser Seguro Automotor. Superintendencia de Seguro de la Nación para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de inscripción 0254. La segunda del mes es todo o nada. Los Ben Ben. No sé bien por qué tú eres. Juanjo Piedra Buenas. Todavía están tus cosas. Los Lirios de Santa Fe. Santa Fe. Anticipadas Limitadas. Empresos Disquería. Produce y revisa Kiko DJ. Los incendios forestales degradan nuestro ambiente. El 90% de las quemas son ocasionadas por la mano del hombre. En el Delta Entre Ríos no está prohibido quemar. Para fines productivos, pedí autorización a la Secretaría de Ambiente. Evita multas y denuncias judiciales. Cuidemos nuestro ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Entre Ríos. es Estela Díaz de Vivar, un incendio de pastizales, queremos saber dónde y de qué manera se está desarrollando. Estela, buenas noches para vos, contanos. Muchísimas gracias, incendio de cañaverales, de proporciones, altas llamaradas, atento a la gran altura que tienen los pastizales de zona de barrio Mainini. Estamos a la altura de calle Amanda Mayor y Baez, y la policía, propiamente el personal de 9-11 y videovigilancia, acompaña a la unidad de los bomberos zapadores, quienes van de cortada en cortada, porque con los vientos los cañaverales se van prendiendo fuego unos a otros, y los vecinos que nos dicen, este barrio Mainini es cualquiera. Nosotros estamos viviendo aquí a la buena de Dios, y es intencional cada incendio del que somos realmente víctimas. Además de la inseguridad que dicen, porque hay a cuatro cuadras de aquí, del barrio Mainini, reiteramos la zona, la altura de Amanda Mayor y Baez, a cuatro cuadras hay un barrio conocido, donde hay muchísima gente que es excelente, mente trabajadora y digna, pero también otra cantidad de personas que viven de manera ilícita. Dicen que a la noche los perros es un solo aullido, porque andan personas de mal vivir, queriendo ingresar a las viviendas, y que estos incendios son realmente reiterados, intencionales, y ya los vecinos ya no quieren apelar a las autoridades municipales, porque dicen, nadie hace nada por nosotros. Adelante, muchísimas gracias. Allí un nuevo incendio, muchísimas gracias. Ya volveremos contigo desde otro lugar de la ciudad, este incendio que se está desarrollando en el barrio Mainini. De un móvil avanzamos informativamente hacia otro móvil. Esto tiene que ver con lo que señalábamos respecto del anuncio del gobierno provincial de pagar por decreto este aumento ofrecido en la tercera reunión paritaria, que los gremios Sadov, Ahmed y Acmer habían declarado insuficientes. Recordemos que UDA sí aceptó en segunda instancia lo que fue la propuesta salarial del gobierno provincial. Estamos con Tiago Romero. Buenas noches, Tiago. Ya escuchamos a Sadov, ya estuvimos hablando con Acmer. Queremos saber de Ahmed cuál es la repercusión. Y para la audiencia, bueno, así es, Ahmed terminó de confirmar paro también. Mañana miércoles y también para el jueves, paro de 48 horas, se plega justamente a las medidas de fuerza de Acmer, del gremio docente Acmer. Sin lugar a dudas que en las últimas horas el tema más importante pasa por la discusión de los salarios de los docentes. Lo anticipabas muy bien. El gobierno provincial ha confirmado un aumento por decreto. Y queremos conocer la repercusión de Ahmed, de la Asociación del Magisterio de Enseñanzas Técnicas. Estamos con Carlos Varela, que es el secretario de Junto, y nos recibe muy amablemente en la noche de hoy. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos tratando de campear la tormenta, porque no es nada grato para nosotros estar en esta circunstancia. O sea, necesitamos que la sociedad, la comunidad, los padres de los estudiantes entiendan que hemos sido formados, capacitados y nos seguimos capacitando permanente. En las aulas, frente y con los estudiantes. No para estar pensando en medidas de fuerza, no para estar viendo cómo salimos de la línea de pobreza y cómo tener un salario digno para poder dar la necesidad de la familia, de cada uno de los estudiantes. Motivo por el cual hemos trabajado junto con la gente del gobierno en la Italia, que se llegó a la audiencia de conciliación, presentaron la última propuesta del gobierno, se bajó a las bases, se hicieron asambleas, se compatibilizaron los mandatos y sinceramente me asombró el porcentaje de considerar insuficiente, el 5% a los salarios, pero claro, un 3% sirve a la caja de jubilaciones de ese 5. y un bono de 40.000 pesos en negro por 5 meses, que hablan de 200.000 pesos en aquel momento, porque eran 5 meses, y los 40.000 pesos en enero se iban a banquear, pasarían al básico. No sabíamos bien cómo, porque es por la gente y no para la carga horaria, que eso ya lo vamos a hablar ahora con respecto a los 40.000 pesos, ahora esos 120.000. Y el otro, el inicial de bolsillo del sueldo testigo, que de 379.000 pesos pasa a 450.000 pesos, lo que hace es, la pirámide la hace rectángulo hasta los 10 años, o sea, ningún docente gana menos de 450.000 pesos, de cero de antigüedad hasta los 10 años de antigüedad. motivo por el cual el escalafón docente se ve muy sencillamente resentido, y como un jefe de sección en la escuela técnica, gana mucho menos. Y la decisión, esta última decisión, digo, del gobierno provincial, por decreto, ¿qué le pareció al gremio docente a MED? Bueno, sin lugar a dudas, porque fracasamos, fracasamos, no es que fue solo un fracaso del gobierno, sino fracasamos en la negociación dentro de paritaria, porque el ámbito natural de negociación y de acuerdo salarial, como de condiciones laborales, debe ser, o debería ser, la Secretaría de Trabajo en un ámbito paritario. Eso se lo reconocemos siempre al gobierno, no lo mantuvieron abierto, tienen predisposición al diálogo, lo que no tienen recursos, que nosotros eso lo entendemos, la situación que está atravesando la provincia, la circunstancia y la coyuntura que está atravesando, la baja de recursos que está teniendo, por escasos, la baja de graduación impositiva. Pero eso nosotros respondemos a las necesidades de nuestras bases y tenemos que, no es cuestión, como dicen a veces, algunas personas, incluso nos duele que lo dicen algunas personas, que es un tema de la comisión directiva o de los sindicatos. Nosotros somos muy respetuosos de las bases porque tenemos que seguir dando la cara todos los días y a mí me gusta ir a la escuela, conversar con los docentes, estar en las escuelas, ir a las asambleas directamente y para eso hay que estar muy tranquilo y jugar las cartas limpias para poder mirarlo a los ojos a los docentes y que entiendan de que nosotros transmitimos a las autoridades lo que es la compatibilización de los mandatos que se realiza en cada una de las asambleas y la mayoría es lo que nosotros informamos. No fue unánime, pero fue una amplia mayoría que cercano al 90% como nunca había pasado, sinceramente, en muchos años. Pero, bueno, el hecho que lo pague por decreto es más prolijo que si se hubiera firmado en las paritarias, porque cuando uno firma un acuerdo, acuerdo significa que acordamos en paritaria, tuvo de acuerdo las dos partes, los sindicatos, con el gobierno, se firma, tiene rango de ley y estos son montos que son por tres meses, era por cinco, después ahora volvimos por tres, es un monto para llegar al mínimo, al inicial de bolsillo, que sea de 450, o sea, todos esos montos nosotros ya los sufrimos en la provincia de Entre Ríos. Hubo años, años, que teníamos el 50% del sueldo negro. No estoy diciendo que sea este la oportunidad, estamos hablando de un 40 mil pesos, pero es que así se empezó, así se empieza. Nadie te dice de un día para el otro, mirá, vos ganás 300 mil pesos, vas a ganar 600 este mes, 300 negros. Se empieza de a poquito y el mes que viene no te alcanzan los 40 mil y te van a dar otros 25, entonces van a ser 65 y así seguimos y cuando quieras acordar, vos decís, escúchame, ¿y qué pasa con la caja de jubilaciones? Bueno, los déficits se generan de a poco y no queremos ser responsables de firmar acuerdos, acuerdos dentro de paritarios. Por eso, no es que esté contento porque realmente para estar bien tendríamos que llegar a algún acuerdo que la recomposición se le dé al base al valor del punto índice, al básico y al escalante desde la hora cátedra, el maestro inicial hasta el superior que es donde termina la carrera docente una persona. ¿A esta hora de la noche, Carlos, no se ha dictado la conciliación obligatoria que es una de las herramientas que tiene el gobierno provincial? No, hasta este momento yo no lo he recibido ni provisorio por WhatsApp, pero en PEP, no es cierto, tampoco en el gremio porque estamos acá en el gremio justamente porque estoy alojado en la residencia del docente técnico, soy de Concesión del Uruguay, así que cuando estoy en Paraná me quedo acá. y hoy he estado permanentemente dando vueltas por acá por los medios atendiendo delegados y con tánite. No hemos recibido absolutamente de conciliación obligatoria y sí también les comento que si hubiera llegado una conciliación obligatoria por parte de la justicia no hay nada que consultar ni que hacer asamblea ni a delegados ni reunión de comisión directiva se la pasa a la asesoría legal analiza si la declaración de conciliación obligatoria la convocatoria de conciliación obligatoria está en tiempo y forma a partir de ese momento se levantaría la medida de fuerza. Gracias por el tiempo. Gracias a usted un gusto. Secretario de Junto de AMED con información sobre la situación particular de la asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de AMED confirmado el paro por 48 horas del gremio AMED mañana miércoles y también el jueves Maxi. Muchas gracias Tiago por la información volvemos contigo desde otro lugar de la ciudad confirmado entonces de los tres gremios lo decíamos de Sadov de ACMER en este caso AMED también ratifica medida de fuerza todavía no ha llegado a la conciliación obligatoria lo que podría llevar a hacer que esta medida de fuerza se levante según consignaba Carlos Varela. Nosotros seguimos avanzando en este caso con más recomendaciones los voy a invitar las voy a invitar a Ciudad del Mueble porque así ya saben ustedes pueden encontrar los muebles necesarios para renovar todos los espacios de su casa pueden ir hasta el más fuerte 1065 o bien a través de su tienda online sí desde tu casa ¿cómo tenés que hacer? Muy fácil ingresás al www.ciudadelmueble.com.ar y allí vas a encontrar los mejores precios en las mejores marcas por ejemplo colchones King Coil e Inducol almohadas nativa y los muebles de tables y mosconi te podés llevar todo en cuotas fijas ya sabés Ciudad del Mueble en Avenida Almafuerte 1065 en Paraná y seguimos con información en este caso deportiva porque el próximo 31 de agosto se va a realizar aquí en la capital enterriana una clínica de softball femenino esto impulsado por la Asociación de Softball de la Ciudad de Paraná la Asociación Paraná de Softball y obviamente hay mucho por compartir están abiertas las inscripciones aquí más detalles de la clínica de softball femenino del próximo 31 de agosto aquí en Paraná 31 de agosto es una clínica de softball femenina o sea para niñas mujeres es para todas las edades pero principalmente es un evento para juntar a todas las mujeres niñas softballistas de Paraná y mostrar el deporte fomentarlo difundirlo y bueno así nació esta clínica que es este día 31 de agosto la idea es que vengan todas las edades de todos los clubes e incluso si no hacen el deporte que se acerquen las invitamos a llenar las gradas del estadio que vean a las chicas porque todo esto sale a partir de las campeonas las bicampeonas sudamericanas que salieron hace poquito de la selección argentina ellas nos van a acompañar nos va a acompañar el cuerpo técnico de la selección y bueno esta es el momento de hacer la invitación a todas las chicas porque hay un formulario para inscribirse que nosotros estamos pasando por redes estamos mandando por whatsapp un formulario y en base a eso y ver contar qué edades tenemos qué posiciones cantidad de niñas tenemos en base a eso nosotros vamos a armar un cronograma y lo vamos a mandar y aproximadamente diez y media de la mañana vamos a cortar para almorzar y después va a seguir por la tarde mientras dure la luz del sol ¿cómo hay que hacer para inscribirse o preinscribirse? por las redes de la liga que es lsf.paraná o en instagram y si no bueno ahí tienen los whatsapp y todo y si no los delegados de cada club de softball de Paraná ahí pueden pedirle los formularios y completarlos y entrada libre y gratuita están todos invitados el que no conoce el deporte el que lo conoce queremos que se sumen queremos en esta cuestión de que estamos empoderadas las mujeres queremos que el deporte femenino resurja así como tenemos logros masculinos que somos campeones mundiales campeones panamericanos queremos lo mismo y aspiramos a lo mismo por eso desde que este año que estamos trabajando con el departamento femenino en la asociación paranaense queremos que esto perdure en el tiempo y se siga trabajando para esto el departamento femenino trabaja netamente para la mujer estamos trabajando también de cara al torneo argentino más grande que se hace en el país que es y le hagamos historia es del 10 al 13 de octubre esta vez sí esta vez sí así que bueno también estamos trabajando por eso y nada quien quiera acercarse en esos días a ver softball de buena calidad como le decimos más que invitados a concurrir al estadio hecha la convocatoria 31 de agosto a inscribirse chicas el softball es capital nacional en la ciudad de Paraná así que el 31 de agosto allí en el estadio Nafaldo Carniel yo ya voy corriendo al encuentro de Estela Díaz de Vivar bueno corriendo es una forma de decir en realidad tiene que ver con lo que nos va a informar Estela me dicen que hay una maratón en el barrio San Agustín ella nos va a dar más precisiones Estela no vine mucho corriendo pero bueno hasta acá estoy exacto ahí estamos atención Maxi exactamente ya hay que ponérselo en esta modalidad de correr bueno un experto en correr y quien viene de correr es el padre él se llama Ariel Folonier y atención porque él es un noticiero en esta noche nos va a presentar tantas noticias respecto de la festividad de San Agustín se viene el maratón se viene la novena están arreglando los techos y bueno y qué más tiene para decirnos el día de San Agustín cuando es así que bueno el micrófono para usted padre Ariel ¿cómo le va? buenas noches Estelita buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento a través del noticiero y Maxi que está conduciendo ¿quién está conduciendo? bueno Maxi perdón que no te haya saludado mil disculpas espero que no te enojes conmigo bueno efectivamente se acerca la fiesta patronal de San Agustín santo que le da el nombre a este populoso barrio de la ciudad casi nos atraemos así que es la ciudad autónoma de San Agustín pero es que va en camino padre bueno no depende de nosotros y bueno como se acerca la fiesta patronal de San Agustín aquí en la parroquia tenemos varias actividades destinadas a festejar el santo pero también de un modo particular para que la parroquia atienda un puente hacia la comunidad y podamos hacer partícipes a todos de esta su fiesta muy bien bueno se viene el maratón ¿qué día y a qué hora y cómo hay que hacer para participar? bueno la maratón San Agustín corre es una reedición de aquella maratón que se llamaba las siete iglesias se organizaba por los años 90 cuando estaba el padre José María Bustamante recorría siete iglesias y esta quiere ser una reedición recorriendo las calles de nuestro barrio y bueno va a ser el domingo 25 de agosto el domingo previo a la fiesta patronal que es el miércoles 28 a las 9 de la mañana y quienes quieran participar pueden hacerlo inscribiéndose en la página de encarrera.com.ar ahí está nuestro lugar de inscripciones o también pueden comunicarse con nosotros a través del Instagram la maratón que tiene tres distancias diez kilómetros cinco kilómetros o también sumamos una distancia recreativa tres kilómetros quien quiera de repente caminar no se anime a los cinco puede inscribirse puede participar hacer un recorrido de tres kilómetros por las calles aquí de nuestro barrio y bueno hacerse partícipe de los festejos del patrono ¿y usted en cuál se anota? no el que toca nunca baila dice le va a tocar trabajar y claro el que organiza no participa así que esta vez no, no voy a hacer de la partida pero con mucho dolor bueno padre porque sale una imagen de San Agustín tan preciosa tan antigua ¿cómo va a ser el tema de los recorridos también va a encabezar San Agustín? ¿lo van a poner allí en la plaza tan conocida? ¿evita? a ver el epicentro de la maratón será aquí el templo parroquial la esplanada del templo el atrio que salen desde aquí desde aquí se parte de aquí es la salida aquí es la llegada aquí será la premiación obviamente pondremos la imagen del santo patrón a algún lugar que esté visible pero seguro porque la gente es muy muy devota de San Agustín muchísima gente que viene de lejos en la novena en la fecha central del 28 también bueno evidentemente la gente que ha pasado por aquí que es de este lugar que ha nacido en este sitio bueno siente un gran cariño por San Agustín de hecho hay gente que viene a correr porque tomó la comunión y se bautizó acá en el templo así que hay mucha historia vivida aquí sí sí efectivamente ya por los años 30 y pico se comenzó a construir este templo que ya tiene muchísimos años que luego se fue ampliando y que bueno ahora también estamos en tareas de refacciones muy bien bueno felicitaciones la novena pieza el día 19 el día 19 los invitamos a participar tendremos las siguientes actividades un poco en torno a ese fin de semana el viernes 23 un momento de oración en el paseo Ituzangó adoración al Santísimo Sacramento pública el sábado 24 el festejo del día del niño en el campito escau detrás del templo parroquial ¿a qué hora? por la tarde a partir de las 16 horas va a ser el festejo del día del niño el día domingo a las 9 de la mañana la maratón el día 27 por la noche víspera y esperando las 0 horas va a actuar la banda de la policía de Entre Ríos también aquí en la esplanada del templo y el día 28 la caravana con el patrono por las calles del barrio a las 18 y luego la santa misa presidida por nuestro arzobispo Monseñor Puigari ¿y la novena qué hora? la novena la misa va a ser todos los días a las 19 horas vamos a tener una serie de actividades vamos a poner un poco la atención en los tres siervos de Dios que hace poquito se ha iniciado sus causas tenemos bendición para embarazadas queremos bendecir los hogares también bendecir la llave de las casas bueno los invitamos a sumarse a partir del lunes 19 de agosto acá en en pocos días muchísimas gracias padre Ariel Folonier más que amable muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por acercarse aquí a nuestra parroquia ¿qué te había dicho Maxi? que el padre Ariel iba a ser un noticiero pero por lo menos un bloque fue dedicado y destinado al santo patrono de este populoso barrio llamado San Agustín adelante muchísimas gracias Estela el saludo para el padre para toda la barriada de San Agustín a estar presente seguramente y bueno no corrió el padre eso también hay que decirlo Estela ya volvemos con vos desde otro móvil nosotros seguimos en noticias a la noche ahora con más recomendaciones los voy a invitar a Merlín Cotillón allí ya saben pueden encontrar los combos de repostería a precios inigualables además de las pre-meclas de bizcochuelos brownies gudín y cupcakes una amplia variedad en moldes de aluminio y silicona también chocolates de excelente calidad dulce de leche confites figuras de azúcar y mucho más en Merlín Cotillón tenés todo en disfraces y accesorios patrios atención en horario corrido desde las 8 y media de la mañana hasta la hora 20 y te podés llevar todo pero todo en tres cuotas sin interés Merlín Cotillón tiene el mejor precio de plaza y está en Avenida Ramírez 1867 ¡Gracias! 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 Y es que la ciencia no funciona Ahí me sube la bilirruina Dice Juan Dijerra 21 horas 27 minutos en la República Argentina transitando el martes 13 de agosto supersticiosos ¿Hay supersticiosos? ¿No hay supersticiosos? Claro que los hay ¿Vos cómo sos? Bueno en un rato vamos a compartir también una nota al respecto hoy estuvimos analizándolo en Hermosa Mañana en Radio en Stream en la 98.7 con Eliane y con Washi ya te lo vamos a mostrar y contar así que si te interesa el martes 13 a la vuelta de la pausa que les propongo a continuación en esta noche fresca de día martes vamos a estar aquí 12 grados 4 en la actualización la temperatura bajó un poquito nosotros con esta imagen de la Plaza Mancilla Casa de Gobierno vamos a la pausa ya venimos Chico, Chico oye me sube la bilirubina cuando te miro y no me miras y no lo quita la aspirina es un amor que contamina me sube la bilirubina cuando te miro y no me miras y no lo quita la aspirina es un amor que contamina me sube la bilirubina chico, chico chico, chico alegra me sube ¡Suscríbete al canal! Inmo Caribe Argentina presenta el proyecto más ambicioso y rentable del Caribe, con unidades disponibles desde 90.000 dólares. Invertí en Punta Cana. Invertí en Inmo Caribe. Exclusividad y diseño. Fascino Muebles. Marca la diferencia en tus ambientes. Amplio salón exposición con entrega inmediata. Horario corrido lunes a sábados de 9 a 20 horas. Descuentos pago contado. Fascino Muebles. Avenida Almafuerte 3811. Acqua. Elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Acqua. Elementos de limpieza. Acqua. Tu mejor opción. En A Todo Color Pinturerías, este mes ahorrá y deja tu casa como nueva. Hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los productos. Acercate a nuestras sucursales y encontrá lo que necesitas en pintura para hogar. Grandes obras y línea automotor. A Todo Color Pinturerías. En Aldea Brasilera, parrilla comedor y heladería San Remo. Picadas, pastas, carnes asadas y el mejor helado artesanal. Sábados y domingos, desde el mediodía, horario corrido. Hacé tu reserva. San Remo. Para informarse, los entrerrianos eligen uno. Uno. Innovación a diario. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable. Avenida Almafuerte 408. Escapes 23. Caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación. Curvado de caños. Caños flexibles y mallados. Colas cromadas. Múltiples y equipos especiales. Escapes 23. Churruarín 23. Paraná. ¿Necesitas ayuda? Tarot. Unión de parejas. Destraves. Cura de casas y de campos. Angeología. Holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. El Cine El Círculo. Tecnología 4K digital. Sonido envolvente. Butacas confortables. Lunes. Dos por uno en entradas. Martes y miércoles. Entradas rebajadas. Miércoles. Preestrenos a nivel internacional. Clínica de animales de compañía Dr. Álvaro Fernández. Cirugía, estudios cardiológicos, ecografía, radiología y farmacia. Horario de 9 a 18 horas. Alimentos balanceados y accesorios. Alem 945 Paraná. Baterías Bater. Ultra rendimiento. Potencia extra. Fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309. Teléfono 434 1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater. Fabricadas en Entre Ríos. Jorge Rojas. Vuelve a Paraná. Al Centro Provincial de Convenciones. Sábado 7 de septiembre. 21 a 30 horas. Anticipadas a través de Ticketway.com.ar y sus puntos de venta. Desde ahora, estamos en Blas Parera 394. Ciriría Aventura. Todo el equipamiento e indumentaria outdoor. Las mejores marcas para deportes gáuticos y pesca deportiva. Ciriría Aventura. Nueva dirección. Blas Parera 394. Casi esquina Francia. Títulos. Títulos. Docentes. Estamos evaluando pedir la conciliación obligatoria. Dijo Manuel Troncoso. Así lo indicó el Ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos. Luego de que la provincia otorgue por decreto un aumento del 30% a los docentes. Los gremios realizarán paro este miércoles y jueves. Y ya fueron ratificados. Y ya fueron ratificados. Arámparo de 48 horas. El docente no está llegando a fin de mes. Se firmaron desde SADOP. El sindicato de docentes privados. SADOP, Seleccional Entre Ríos. Rechazó la propuesta salarial presentada el pasado viernes por el gobierno provincial. La consideró insuficiente. Hemos quedado por debajo de los índices inflacionarios. No recuperamos el poder adquisitivo. Dijeron desde el gremio que, insistimos, mañana se suma la medida de fuerza. Paraná. Chocaron un auto y una camioneta en esquina semaforizada. Conductor adujo que estaba angustiado. Al llegar a la esquina se produjo el encontronazo. Porque uno de los automovilistas atravesó el semáforo con la luz en rojo. El conductor reconoció al once que se encontraba angustiado tras una visita médica. No te cases ni te embarques. ¿Por qué el número 13 se relaciona con la transformación? Aunque tradicionalmente asociado con la mala suerte, el número 13 es considerado por la numeróloga Beatriz de Agostino como un símbolo de transformación y fuerza. La experta, además, brindó predicciones para los próximos años destacando la importancia de prepararse para nuevos comienzos. Automovilismo. El TC2000 vuelve a Entre Ríos. El 45º Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia y la Copa Ruki Latam regresarán al Parque Autódromo Ciudad de Concordia. La categoría de autos de turismo más tecnológicos de Sudamérica llegarán por segunda vez en la temporada. El circuito concordiense será en el marco de la séptima fecha del TC2000 que se disputará entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre próximos. Estos son nuestros títulos. 21 horas 38 minutos, momento de tomar contacto con la sala del IAFAS. Allí está Tiago Romero. Ya lo vemos y le consultamos. Los números favorecidos en el sorteo nocturno. Tiago, ¿cómo estás? Contanos. Desde la sala del sorteo del IAFAS vamos a conocer el resultado de la tombra nocturna de la batería de Entre Ríos. Con nosotros se encuentra la escribana Mayra Mendoza que nos va a confirmar el primer lugar de ubicación. Buenas noches, escribana. ¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos. Confirmo que el primer premio de este sorteo corresponde al número 1056-1056. Muy amable, muchas gracias. Muy buenas noches. Continuamos con los 20 de Pizarra. Segundo premio corresponde para el 1903. Tercer lugar de ubicación, 1885. Cuarto premio, 3186. Quinto, 4807. Sexto corresponde para el 0430. Séptimo, 3357. Octavo, 3569. Noveno, 1429. Décimo premio corresponde para el 2495. Décimo primero, 3725. Décimo segundo, 5391. Décimo tercero, 8213. Décimo cuarto, 4986. Décimo quinto, 8156. Décimo sexto, 6239. Décimo séptimo, 9745. Décimo octavo, 4708. Décimo noveno, 4208. Décimo y último lugar de ubicación corresponde para el 1009. Reiteramos a la cabeza en la tómbola nocturna de la lotería de Entre Ríos. Corresponde para el 1056. Un 1-0-5-6. Yafasplay.bet.a Yafasplay.bet.a Si quieres jugar online Es el juego oficial Garantía de ganar Yafasplay.bet.a Convulsivamente es perjudicial para la salud, solo para mayores de 18 años. Continuamos con más información, lo decíamos recién, antes de la pausa. Martes 13, supersticiosos hay un montón. También hay otros que no creemos en algunas supersticiones. Bueno, en este caso un día especial, el martes 13. Y lo decíamos, en la mañana de hoy, a través de Radio en Stream, Ustedes ya saben, en 98.7 Pueden escucharnos y también vernos a través del canal de YouTube Para el 11, Radio en Stream En hermosa mañana, de 9 a 11, con Washi y con Eliana Estuvo la numeróloga Beatriz de Agostino Dando cuenta de estas cuestiones Que uno se pregunta cuando llegan estas jornadas ¿Qué significa el martes 13? Bueno, para la numeróloga es una jornada de transformación y superación Bueno, acá los detalles Para compartir con todas y con todos ustedes Si vos tenés el judaísmo Por un lado, que el 13 es un número fatídico para ellos Porque es como que están los ángeles Están todos los 13 Ellos piensan que hay 13 Son sus creencias y hay que respetarlas Y hoy también es un día fundamental para ellos En la Cábala El 13 es fundamental ¿Para el judaísmo? Para el judaísmo Después vos tenés también En la parte del martes 13 Que se crió en la Edad Media Allá por la época En que en ese momento Todos los que pensaban diferente Los trataban como que Tenían una maldición encima Entonces eso viene de esas épocas Claro, tiene esa carga negativa Claro, vos tenés también, por ejemplo En el cristianismo Se supone que Moisés Cuando baja las tablas No eran 12, sino eran 13 Ah, los mandamientos Exactamente Se supone ¿Qué pasó con el décimo tercero? No, bueno Es lo que está Es lo que está Es lo que está ahí dando vuelta ¿Me entiendes? Podre Moisés ¿Me entiendes? Entonces es como que Todos deseamos el 13 Pero el 13 Para nosotros Para lo que hacemos numerología Para lo que trabajamos en esto El 13 no es un número Al contrario Malo Malo Al contrario Es un número que tiene mucha fuerza Porque está formado por el 1 y por el 3 Y el 1 es la concreción Es la realización Es el comenzar Es el empezar Es el ser Es el trazar un camino Y el 3 es todo lo que es La parte de la creatividad Es decir Vos tenés padre, hijo y espíritu santo Que es el 3 Es una divinidad Entonces el 13 Si vos lo llevas También relacionado con la religión Exactamente Pero si vos lo llevas Por ejemplo al tarot Que te dice la muerte Pero la muerte No es la muerte física Es la muerte de una situación Y comenzar otra Es el renacimiento Entonces la persona que nació un martes Un 13 No importa si es martes, lunes No tiene por qué Al contrario Viene a renacer Viene a formar Viene a ser Viene a modificar Ahí está Más recomendaciones En este caso Los invito Y las invito A Shell Ditondo Cinco esquinas Allí Mejor combustible De la ciudad de Paraná En la mejor ubicación Que tiene la capital Intrarriana Además Pueden disfrutar De la tienda Select El Shellbox La app Y todas Todas las tarjetas Como medios de pago Abierto las 24 horas Shell Ditondo Cinco esquinas Ya sabés Mejor ubicación de Paraná Y mejor combustible Están allí En Shell Ditondo Cinco esquinas El embajador De los Estados Unidos Mark Stanley Estuvo en la ciudad De Paraná Hoy En una visita Institucional Donde Está proyectada La ciudad de Paraná También la provincia Entre Ríos Recorrió Diferentes Lugares Históricos De la ciudad Estuvo acompañada Por la intendenta Rosario Romero Y por el vice intendente David Cáceres El embajador Mark Stanley Visitó Entre Ríos Particularmente Tuvo una reunión Con el gobernador De la provincia Luego Visitó Esta zona Al que lo acompañamos Con el vice intendente Viendo los edificios Históricos De la ciudad No solamente El palacio municipal Sino también La escuela normal Que fue la primera Escuela normal Argentina El colegio del huerto Sede del primer senado Del país Recorrimos la plaza Primero de mayo También Rescatando la significación Del pronunciamiento De Urquiza Contra Rosas Vimos la catedral Bueno Estuvimos conversando Sobre el rol De Precisamente Paraná En aquellos días Y bueno Hicimos algunos comentarios Sobre la ciudad Es sumamente importante Para seguir trabajando En esa integración Al mundo Y que la ciudad Y la provincia Puedan hacerse conocer Y generar beneficios Para nuestro vecino Vecina Y contento también Porque la intendenta Rosario Romero En poco tiempo Le hizo una síntesis Del nacimiento De la vida institucional De nuestra nación Y la rica historia Que tiene Paraná Empezando Porque fue sede De la confederación Argentina Y bueno Todo lo que los paranaenses Tenemos para mostrar Y para contar Así que bueno Contento por esta visita El embajador 15 minutos Nos separan De la hora 22 Martes 13 de agosto Estamos en Noticias A la noche Por la pantalla Del 11 Nos dirigimos A la última pausa De este noticiero En esta jornada Ya regresamos Con más Camelia Salón de eventos infantiles Capacidad para 80 personas Amplio salón Cocina equipada Inflable Cama elástica Y Plaza Montessori Gran espacio verde Zona Avenida Newbery Y Gobernador Parera Consultas al 343-520-3831 Manejar tranquilo y seguro Es simple Sabemos lo que es para vos Contar con un producto De calidad y excelencia Te conocemos Y creamos soluciones a medida Yapser Seguro Automotor Consulta en YapserSeguros.com.ar Hace vibrar tus sentidos Y viví tus espacios Con la mejor calidad Luxury Muebles Tendencias y funcionalidad En muebles a tu medida Luxury Muebles Hernandarias 2244 Paraná Suavidad Plus Fábrica de goma espuma Colchones Soñarse y almohadas En todas las medidas Y densidades También medidas especiales Blocks de goma espuma O cortes a medida Suavidad Plus Venta de espuma Por mayor y menor Solo en fábrica Roque Sáenz 4825 Parque Industrial Venta al público Venta al público de colchones Y almohadas En Gualeguaychú 473 Paraná Por una legislatura Transparente y activa Que fortalezca El consenso democrático Senado de Entre Ríos En Wendy Distribuciones En Gualeguaychú 152 Y Peatonal 1171 En Previsora del Paraná En Previsora del Paraná Soñá, compra y paga en 18 cuotas Todos los electrodomésticos Con la mejor financiación Compralo en Previsora del Paraná Y lo abonás en 18 cuotas Acercate a nuestras sucursales O ingresá a Tienda.previsorodelparaná.com Lo que siempre soñaste Lo encontrás en Previsora del Paraná Síntesis de la semana Acciones de la Municipalidad de Paraná Convenio de trabajo conjunto con Córdoba El objetivo es articular acciones Para la modernización de la gestión Y el desarrollo sustentable y sostenible Además de optimizar los servicios a la comunidad Festival por el mes de las infancias Se desarrollan propuestas en distintos barrios El cierre será el sábado 17 de agosto Entre las 14 y las 17 horas En simultáneo en el Paseo de los Pájaros Y la Plaza Mujeres Centrarrianas Campaña de Descacharización Y Prevención del Dengue Promotores de Salud y Ambiente Recorren los barrios El objetivo es prevenir la proliferación Del mosquito que transmite la enfermedad Más información en www.paraná.gov.ar Ruz 65 años Transformándose hacia el futuro Todas las voces El 11 Radio Stream 98.7 Donde ves y escuchas todas las voces Todas El 11 Radio Stream Está sufriendo por amor La suerte no lo acompaña Juega y pierde O es víctima de enemigos ocultos o malos vecinos Consultame ya 343-530-3202 Construir ciudadanía en cada gesto cotidiano Con las grandes y también con las pequeñas secciones Es responsabilidad de todos En los espacios públicos Arroja los residuos en los cestos Si no encontrás ninguno Tíralos en tu casa Al sacar los residuos domiciliarios Depositalos embolsados en los contenedores Cuando saques a tu mascota Lleva una bolsita para dejar limpio donde ensucie Cuidemos juntos la ciudad Municipalidad de Paraná Abrimos el último bloque en Noticias a la Noche Para dar cuenta de un proyecto Que propone que la policía de Entre Ríos Puede utilizar armas no letales Es una iniciativa del diputado de la Libertad de Alianza Roque Fleitas Que a continuación nos explica De qué trata este proyecto y a qué se refiere La verdad que este proyecto lo hemos presentado Para dotar a la policía de la provincia De la tecnología que se está utilizando en varias provincias Sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires Implementada por el Ministerio de Seguridad Para que tengan los recursos tecnológicos y jurídicos A la mejor policía de la provincia Este proyecto de armas no letales Abarca varios dispositivos Una de ellas es la pistola de Electro Shop La más llamada Taser Porque Taser es una marca También tenemos la Paper Ball Que es una pistola que larga gases comprimidos O gas pimienta Que inhabilita a aquella persona que está delinquiendo A estar inmovilizado No solo protegiendo a esa persona Porque uno no sabe si tiene prote psicótico Algunos problemas psiquiátricos Y también al funcionario policial Estamos proponiendo actualizar La dotación de la policía De nuestros funcionarios De aquellos quienes nos cuidan a nosotros Con las herramientas tecnológicas Que se están utilizando en todo el mundo Nosotros vamos a... De mi parte voy a defender este proyecto Planteando el porqué Los costos que no son elevados Vamos a contar con funcionarios policiales Y del Poder Judicial Para que escuchen esta propuesta Que queremos llevar adelante Creo que tenemos una buena policía En la provincia de Centro Río Y justamente Tenemos que dotarlo de estas De estas armas no letales De estos... Toda la tecnología que sirve Para el cumplimiento de su función Que es ni más ni menos Que cuidarnos a todos nosotros A todos los centrorrianos Creo que esto viene a cambiar Una forma de actuar de la policía Para prepararse tecnológicamente En el siglo XXI Continuamos con más información Vamos a ir nuevamente al encuentro De nuestro móvil Con Estela Díaz de Vivar A ella me voy a dirigir Sí, ya cerrando esta jornada de martes Porque hay gente que sigue trabajando Que tuvo la semana pasada La situación donde no alcanzaban Las porciones de comida Era mucha la demanda Y en este caso estamos hablando Del siglo Nuevo Están recorriendo la ciudad Estela, contanos Exacto Exactamente Con grata noticia En esta oportunidad Maxi Alcanzó la comida Qué bueno La gente con la nota anterior Empezó a abrir A ensanchar su corazón Y no solamente Que alcanzó Maxi Sino que pudieron comprar La olla que tanto querían Y ahora van por un freezer Porque hay que ir almacenando Lo que va llegando Lorena Claro, buenas noches a todos Sí, estamos totalmente agradecidos Recontentos Pudimos comprar la olla Hoy nos Aparentemente Nos va a alcanzar bien la comida Vamos a llegar a terminar el recorrido Ay, pero es que sale humo de la olla Y hay un guiso de arroz Espectacular Guiso de arroz Con pollo Lentejas Y un montón de verduras Un montón Para nutrir al Paranaese A la persona A nuestros hermanos Al prójimo Omar, ¿qué se siente? Que la gente colabore Que los escuchen Que vean su trabajo La verdad, mucha alegría Porque esto no sería posible Si no hubiera tantos corazones Que realmente nos apoyan No solamente desde lo económico Sino también yendo a colaborar El grupo Somos alrededor de casi 30 personas Las que nos juntamos A partir de las 4 y media de la tarde A elaborar Más de 600 hoy Porciones Un montón Vuelvo a repetirte Esto no sería posible Si realmente la gente No nos apoyara Y no fuera tan generosa Hoy nos encontramos Con una particularidad Importante El santafesino La verdulería Siempre nos dona Lo que es la verdura Él Y ahí está Papa Francisco En oro verde También que nos dona Pero bueno Él hace mucho tiempo Nos regalaba Y nos compraba el pan Hoy caigo a la panadería El Paracao No tenés que pagar nada La verdad Sinceramente No sé si fueron Si fue la gente Del Paracao O la de la panadería Realmente lo agradezco O si fue alguien De calladito la boca Decir Tomen Que esto es para un cielo nuevo No El pan No paga Si fue la panadería El Paracao La verdad Agradecidísimos Muy bien Muy bien El aplauso El aplauso Para toda la gente anónima A ver A escucharse Ustedes mismos La gente anónima Va este aplauso Para ellos Maxi Para la gente Que está aquí presente Para todos los comensales Porque así se hace la sociedad Ayudándonos unos a los otros Por tu atención Maxi Queridísimo Será Dios mediante Hasta mañana Muchísimas gracias Estela Muy buenas noticias Un beso grande para vos Será hasta mañana Y un cielo nuevo Que sigue transitando Las calles de la ciudad Dando una mano A aquellos que lo precisan Y en buena hora A aquellos que También Abren su corazón Como decía Estela Y aportan su granito de arena Para que La demanda Que es mucha En esta época del año Pueda ser Justamente abordada Y satisfecha Por un cielo nuevo Y ahora abrimos La ventana Nos Asomamos Para ver Y para mostrarles A todas y a todos ustedes Cómo está la ciudad de Paraná En este martes 13 Que está llegando a su fin Estamos a 3 minutos De la hora 22 Con una temperatura Que se ha actualizado Ha bajado sensiblemente De los 13 grados 9 Que teníamos A 12 grados Cuatro décimas En esta hora En esta hora La humedad La humedad Es del 40% Una presión De 19.4 De topascales El viento del norte A 11 kilómetros En la hora Una visibilidad óptima De 15 kilómetros Y nos vamos a extender En lo que señala El Servicio Metrológico Nacional Para los días Venideros Arrancamos con el miércoles Con una mínima de 6 Y una máxima de 21 Linda temperatura Mucha amplitud térmica Con un cielo despejado Durante la mañana Algo nublado Por la tarde Y hacia la noche Sin pronóstico de lluvias Para el día miércoles Para el jueves Mínima de 8 Máxima de 22 También similar Un poquito más altas Las temperaturas nominales Y un cielo que estará Parcialmente Ligeramente nublado Durante el día jueves Para ya llegar Al último día de la semana Que tendremos Una mínima de 11 Y una máxima De 23 Lindas temperaturas Para disfrutar Al aire libre Estará mayormente nublado 0% En probabilidades de precipitaciones Nos indica El portal del servicio meteorológico nacional En lo que tiene que ver Con el día viernes Y ya que estamos Anticipamos Lo que será El fin de semana Sábado Mínima de 11 Máxima de 21 Domingo Mínima de 13 Y máxima de 20 Me voy a fijar A ver No hay nubecitas Si chaparrones Para la tarde noche Del domingo Bueno Ahí aparece recién Un indicio De lo que puede llegar a ser Algo de lluvia Para Paraná Y la región Precipitaciones Para el domingo Pero jornadas Que irán subiendo De temperatura Desde este martes Hasta el próximo sábado Y domingo inclusive Sin probabilidad de lluvia Salvo el domingo Que nos indica El servicio meteorológico Habrá algunos chaparrones Aislados Por la tarde noche Del domingo Mínima de 11 Mínima de 11 Mínima de 11 De esta manera arribamos al final de este martes 13, aquí en Noticias a la Noche, invitándolos a reencontrarnos mañana a 20.30, aquí por la pantalla del 11. Los invito, quédense en la programación, ya se viene mirada profunda. A la hora 23, Terminal de Información y 23.30, Amigos del Volante, tienen allí su cita con el deporte motor. Por su compañía, muchas gracias, los espero y nos vemos mañana, les parece, chau, que pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!